Este jueves 6 de octubre a las 18.30 en la sede central de la UNSA se llevará a cabo una clase magistral de periodismo coordinada por la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad. Esta es la segunda edición de un ciclo de convenio de la carrera de Comunicación Social con la Fundación Tomás López Martínez. La idea es una actividad extracurricular, una actividad que nos dé la posibilidad de escuchar a periodistas de otros países. En esta oportunidad va a estar Rodrigo Alegre de TN, va a estar el presidente de la Fundación Gabo, va a estar Fernando Stalinch por parte de Fopea. Así que es una invitación a todo el mundo que quiera escuchar sobre periodismo, alumnos y entusiasta. Así que esperamos a todo el mundo que esté interesado en escuchar sobre periodismo, en escuchar sobre la visión de cómo están trabajando las nuevas industrias de los medios en este momento, cuál es el escenario en función del avance de las nuevas tecnologías que están haciendo los medios y por supuesto periodistas internacionales, digamos, para darle la visión de qué es lo que está pasando en el mundo. Este ciclo de conferencias y charlas magistrales de Tomás López Martínez lo vamos a seguir haciendo con otros colegas y otros periodistas, ya sea locales e internacionales. Así que saben que la USTA se ha convertido en este momento en un faro, digamos, en el norte argentino, digamos, para convocar a maestros del periodismo y hablar sobre periodismo. ¡Gracias!